Los gérmenes de la campaña empezaron en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003 en Rosario, aunando a los distintos grupos que había en la ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba, Rosario, había grupos de mujeres feministas que tenían como su reivindicación primordial la lucha por el derecho al aborto y empezaron a articularse en primer lugar pidiendo en ese Encuentro Nacional de Mujeres un taller específico para el tema que no había. Y bueno, después en el encuentro siguiente se hizo una asamblea paralela, digamos, por el derecho al aborto y finalmente a partir del 2005 se juntaron 70 organizaciones de mujeres básicamente en Córdoba y se dio formalmente el lanzamiento de esta campaña con acuerdos básicos. En primer lugar, por su propio nacimiento, la campaña es federal, en ese momento eran 14 provincias, ahora podemos decir que estamos en las 24 y era muy plural porque había de distintas tendencias políticas, estaban corrientes sindicales como las CTA desde sus orígenes, de las agrupaciones feministas casi todas, digamos, también personalidades y así empezó, acordando un planteo integral de los derechos sexuales y reproductivos que están plasmados en el lema de la campaña y acordando también los fundamentos esenciales de nuestro reclamo por el derecho al aborto basado en una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de igualdad o de justicia social y también de democracia. Sabíamos que íbamos a plantear algo complicado porque como atraviesa a un montón de temas de género estamos poniendo lo que supuestamente es privado, lo estamos poniendo en lo público y esto lo compartimos con un montón de temas de género, la característica del aborto es que al hablar de aborto hablamos también de maternidad y hablamos de sexualidad y lo que estamos poniendo en cuestión básicamente es la sexualidad exclusivamente con fines reproductivos que es lo que está más arraigado en nuestra sociedad patriarcal y machista y sabíamos que eso era el hueso duro de transmitir. Así que nos propusimos en un primer momento lo que llamamos la despenalización social del aborto que era lograr que se hablara de aborto y incluir este tema en la agenda pública, en la agenda de la gente y eso se hizo con mucha participación en la calle, desde poner mesas, juntar firmas, hacer jornadas mucho activismo en la calle y ya a poco de andar en 2007 ya se resolvió que era necesario como estábamos pidiendo un cambio en el código penal, sacar el aborto del código penal que teníamos que tener un proyecto de ley, entonces empezamos con las presentaciones del proyecto de ley y a esta cuestión del activismo en la calle se suma el activismo de incidencia política y de trabajar más con todas las fuerzas políticas y desde la primera presentación del proyecto nos planteamos lo necesario que resulta aunar los esfuerzos de los que están de acuerdo las distintas fuerzas políticas y que también refleja el esfuerzo que se ha hecho dentro de la campaña estos 13 años de convivir distintas orientaciones políticas creemos que, bueno, eso fue básicamente el origen y los acuerdos iniciales de la campaña y bueno, fuimos creciendo, fueron creciendo los apoyos al proyecto y también el movimiento feminista de Argentina fue creciendo en todos estos años en los primeros encuentros de mujeres que íbamos como campaña, por ejemplo teníamos unos, todos los primeros años unos pañuelos que eran de una, que se deshilachaban que digamos que eran difíciles de vender y aparte como queríamos que todas lo tuvieran los regalábamos en los encuentros nacionales de mujeres, sobre todo en la apertura y les pedíamos a cada una llévenlos a la marcha de cierre, las queremos ver con el pañuelo las marchas de cierre, todo eso con el transcurrir del tiempo, del activismo y del crecimiento de los mismos encuentros que llegaron a ser de 40.000 personas y demás fue cambiando y ahora el pañuelo se vende, se busca, todos quieren tenerlo cuento esta anécdota para mostrar un poco cómo fue cambiando la realidad y también en las discusiones que teníamos en la Cámara de Diputados que fue donde siempre presentamos el proyecto en algún momento nos planteaban de que no había una masa crítica reclamando el derecho al aborto y me parece que eso justamente es lo que cambió en el último tiempo junto con la campaña como una de las impulsoras, aunque no la única pero siendo parte de este movimiento de mujeres de Argentina que tiene una historia riquísima de luchas y de acuerdos entre mujeres de distintos partidos políticos no hay una sola ley que haga los derechos de las mujeres que no haya sido parte de un acuerdo transversal y venimos de esa misma historia, digamos creo que la última parte es la más conocida por todas y que por ahí las diputadas la pueden desarrollar mejor y me parece que quedo hasta acá y después a las preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!